bueno pues de noche todavía nueva aventura esta vez no toca bici toca paracaidismo bueno pues aquí estamos ya ya hemos llegado hora y media de camino y vamos a ver cómo nos surge esto de de tirarnos en paracaídas vamos al lío a ver cómo va ya tenemos todo preparado tenemos ya el ticket de la foto y el vídeo y tenemos busca cuando vibre esto me voy me han quitado todo me han quitado el móvil me han quitado el móvil todo o sea el reloj todo me han quitado de todo vola o volan los que volan es que hay taifan puri a bravar la terra luces cámaras y acción el ticket para mí bueno estoy tirándome porque me han enrealado el cumpleaños y estamos a ver cómo sale todo el mundo dice esto chulo hay que habrá que repetir no bueno pues yo voy a estar ahí delante tuyo a ver cómo a ver cómo sale la cosa ¿y es cierto ? vamos a ver no hay эксперимents no 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 claro ¡Gracias! ¡Es bueno! ¿Claro? Si, hasta el capé environment ¡Suscríbete a todos! 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 ¡Si, a los días, que les avozan las piedras! ¡Suscríbete a todos! ¡Gracias! 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 Mira, mira, mira. No, no, no. No, no, no. Sí, es este, es este el papa. Ah, sí. Allá aquí somos. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Abans, abans. Mira, mira, mira. Sí, 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 el papa. Uuuu. ¿Quién es? Es el papa, es el papa. No lo sé. No los hemos visto nunca. ¡Uh! Los saludemos. Mira, ¿qué es este? Vale, bueno. ¡Vamos! ¡Qué grande! ¡Sí señor! Es un monstruo, que bueno es. ¡Qué grande! Muy bien, tío. Muy chulo, muchas gracias a Jussac. Muchas gracias, mira tío, qué grande. ¿Qué le pareció? Es muy chulo, muy chulo. De verdad, yo lo recomiendo. Es que es chulísimo, tío. ¡Ey, felicidades! ¡Qué grasa, hoy son los monstruos, tío! Gracias, tío. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ya viene el paracaidista. Ya ha realizado su salto. 15 minutos, screen number 6. ¡A ver, qué mierda, tío! Esto es una pasada, tío. ¿Cómo mola? Mola un montón. Te tiras ahí y tenés el aire frío. Vas haciendo como los perros. Mola un montón. ¡Mola un montón! ¡Mola un montón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.